Es un país muy bonito, hay muchos pueblitos, artesanías típicas, playas, pero pues es bonito y a la vez es malo por muchas cosas. Pues yo me fui a vivir como nomás mi mamá se vino para acá, me fui a vivir con mi tía. ¿Qué edad tenías? Como cinco años, cinco años y desde ahí que él me empezó a pegar, me golpeaba por cualquier cosita, pues un chiquito niño pues no sabe lo que hace, pero igual me golpeaba. Sucedió también que abusó de mi hermana y mi hermana siempre me defendía, pero igual ella no podía hacer nada porque si no ella también la golpeaba. Entonces, ¿podrías explicar qué es lo que sucedió cuando se encontró con los oficiales de inmigración? Sé que separaron a usted y su hermana. Pues en todo el camino venía con mi hermana y mi sobrinita y pues ya día que los oficiales nos levantaron ahí, pues le dieron agua a mi sobrinita, mi hermana, aparte venía pues embarazada, no había tomado mucha agua, la bebé no se le había movido en todo el camino y pues veníamos preocupados porque pues venía apenas con meses de embarazo y no se le movía, no se le movía la bebé. Y bueno, llegamos a ese lugar que inmigración nos llevó y pues a mí me separaron de ella, a ella la metieron con la niña en otro cuarto y a mí pues donde están todas las mujeres. Y pues de ahí a ella pues le dieron prácticamente la entrada directamente para acá, se comunicaron con mi padrastro y porque venía pues embarazada y aparte pues venía con la niña. Y ahí pues yo me quedé cinco días más ahí encerrada. Sí, pero pues lo más duro fue separarme porque de repente cuando yo salí para poner mis huellas, porque donde lo lleva mi emigración a uno, y me dice mi hermana, hija, yo ya me voy. Y mi sobrinita me dice, tía, vente conmigo, pero ¿por qué se la llevan? Y yo, ¿por qué si yo vengo con ella? Yo, venimos juntas. Eso fue difícil porque mi sobrinita solo me dio, vay tía, pues a mí me metieron ahí mismo, me encerraron. ¿Podrías describir el centro de detención donde estuvisteis por los cuatro meses? Ay, pues horrible, feo, feo porque ahí igual me dio como un ataque de nervios, podría decirse, porque pues ahí entre mujeres hay peleas. Y hubo una pelea de que yo me puse bien mal y empecé a temblar y yo no podía controlar mi cuerpo hasta que me llevaron al médico. Y ahí me dieron una pastilla y ya dejaron que me calmara de ahí, me llevaron a esa encía de ruedas, me sacaron y me llevaron de regreso ahí al cuarto. Y ahí, pues feo, es un trauma, la verdad, que yo creo que no lo voy a olvidar, porque fue mucho tiempo, fue mucho tiempo y a la vez yo decía, me arrepiento de haberme venido, porque en mi país he estado así y estuve, por poco, iba a pedir mi deportación, porque ahí llegaba el ICE, que me corresponde a mí y yo siempre lo esperaba, me levantaba bien temprano y siempre lo esperaba y le decía, pues, ¿cómo va mi proceso para la salida? Y me decía, no, espérate, hay personas aquí que tienen dos años de estar acá y todavía no han salido y yo me quedaba como que, entonces, ¿cuánto tiempo voy a estar acá? Yo ya no puedo más, decía. Entonces, yo hubo un momento y yo me desesperé y hasta con mi hermana yo hablé y yo le dije, no, hija, yo me quiero ir, ¿ok? Si usted se quiere ir, yo le apoyo, hija, porque yo no quiero que siga sufriendo ahí mi hermana. Si usted se quiere ir, váyase, váyase, que no se preocupe, que yo aquí ya estoy, me dice, con la niña, la bebé, pues, en ese entonces no sabíamos qué era, y ella me dio la noticia que era niña y ella me dice, ya viene la otra bebé, me dice, pero yo la quisiera tener aquí conmigo, me dice, pero si usted ya está desesperada y va a estar un par de años ahí, yo no quiero que usted siga encerrada, me dice. La explicación de detención y fuiste reunida con tu familia, ¿cómo es que conociste a Open DoorDigo y cómo fue que te ayudaron? Pues conocí por mi hermana, mi hermana es la que me dijo, no, pues ya, ah, porque a ella le dijo una señora, le habló sobre esa compañía Open DoorDigo y a ella fue a ver y ya le ayudaron a ella y ella como que le comentó de mi caso a Belinda, le comentó de mi caso y ella le dijo de que yo, pues, llegara, ella me dijo, me platicó a mí, pues, ahí le pueden ayudar, le pueden ayudar y, pues, así fue por mi hermana y, pues, pues, Belinda me ayudó mucho porque, pues, tengo mi compromiso de trabajo, mi social, gracias a Dios y gracias a ella de que, pues, se propuso a eso y, pues, hizo lo que pudo, solo me ayudó mucho en decir sobre mi caso, a expresarme, que, o sea, a dar como que pruebas, pruebas y de todo eso para que yo pudiera obtener todo eso, pues, tengo muchos beneficios, que es mi permiso de trabajo, que gracias a Dios, pues, ya hoy en día ya estoy trabajando en una tienda de Cefue, ahí, pues, ya llevo como tres días, cuatro días llevo ya, cuatro días llevo ya y, pues, voy empezando, voy empezando y era mi objetivo porque desde que salí de mi país, yo nada más dije yo, pues, clases de inglés, aprender el inglés y trabajar porque ya estudiar, pues, no, yo quiero, pues, ahorrar mucho porque aparte ya está mi abuelita y es como mi segunda mamá y quiero ayudar, digo yo, y para mi futuro, y para mi futuro y por eso es que yo siempre he tenido ese objetivo de estudiar en inglés y trabajar y, pues, gracias a Dios y gracias a Belinda que me ayudó a tener mi permiso de trabajo y mi social, yo estoy trabajando y estoy en un buen lugar.